Este, es el siglo XXI, en un momento escucharemos las declaraciones del presidente de la Comisión de Cultura que nos ofrecen a la red de prensa. Comisión Permanente de Cultura anuncia que el próximo jueves a las 10 de la mañana en la sala de la Asamblea Nacional se producirá una vista pública para el conocimiento del proyecto de ley que crea el Museo Histórico de la Era de Trujillo. Como se sabe, hay una iniciativa depositada en el Congreso en ese sentido, de la cual la comisión que nosotros presidimos está apoderada. Pues muchas personas, muchas personas e instituciones también han expresado su deseo de exponer su opinión, de expresarse en ese sentido. La comisión ha decidido desarrollar una vista pública para que todo el que tenga interés en exponer su punto de vista pueda hacerlo libremente. Este próximo jueves a las 10 de la mañana en la sala de la Asamblea Nacional, como siempre, las participaciones se organizan en el orden de llegada de las personas. Así que esperamos puntualmente a las 10 que todos los interesados e interesadas estén presentes para que puedan exponer sus inquietudes. ¿Habrá un límite de personas a las que se les permitirá entrar con todo el que quiera podrá venir? Todo el que quiera puede venir. ¿Otra vez a la asamblea valoró traer los gestos de Trujillo para el Museo? No, la ley justamente se está discutiendo el proyecto. Precisamente lo que vamos a hacer el jueves es abrir un espacio para que la gente se exprese en torno a lo relacionado al proyecto. ¿Algún Hugo Tolentino dice? ¿Qué va a ser la...? Va a ser, me aclara Francelia, que será en el Hugo Tolentino, la vista pública. Señor Jiménez, ¿en dónde usted cree que están los restos? Bueno, algunos dicen que en España. ¿Hará la comisión una investigación para traer exactamente los restos? Porque para muchos ciudadanos no se sabe realmente dónde fueron alvarados. Nadie ha pedido traer los restos. ¿Qué sabe que se viene a ese museo? No, según las piezas serían las... según la ley, según la ley que plantea el diputado, se trata de un museo histórico, ¿no? Donde se exhiben las piezas que se consideren piezas de museo de la era de Trujillo. ¿No se contempla el proceso en el frente? No, en el museo... ¿Ha evaluado la comisión el conflicto social que se ha desarrollado entre la Fundación de la Federación de Patriótica y también la instalación de la Fundación de Trujillo, que ha causado controversia, puesto que dicen que esta fundación lo que quiere es revivir todo lo que se vivió en la era de Trujillo? La vista pública es para que ambos puedan venir y explicar y expresarse. Y la comisión escuchar con comedimiento y cordura. Es decir, tiene derecho a expresarse todos los dominicanos y las distintas instituciones. El espacio que abriremos el jueves a las 10 de la mañana en el Salón Hugo Tolentino es justamente para escuchar y nosotros poder tener una idea acabada de lo que piensan las instituciones y el pueblo dominicano acerca de este proyecto, que es muy importante para la Comisión de Cultura. Siempre a la hora. Acaban de escuchar las declaraciones de Manuel Jiménez, presidente de la Comisión de Cultura, quien hace un llamado a todos los dominicanos y dominicanas, en especial a las fundaciones, tanto a la Fundación Trujillo como a la Fundación de Federaciones Patrióticas, para que vengan este próximo jueves al Salón Hugo Tolentino DIT, en donde se va a evaluar el proyecto de ley para crear un museo en honor a Trujillo. Todos aquellos que quieran aportar su opinión con relación a este tema podrán hacerlo libremente. Se establecerá en orden de llegada a todos aquellos para darle la oportunidad a los dominicanos para que se expresen. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.